En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio es efusión de gracia, es encuentro transformante, es el comienzo del universo nuevo, y por eso está marcado por la alegría. Y sin embargo, lamentablemente esa alegría parece que no llega a muchas personas, y nos preguntamos por qué. Entonces, en nuestra primera reflexión veíamos el tema de los extintores, los tres grandes y genéricos extintores de la alegría. Y después hemos venido hablando de las dificultades y resistencias. Hay dificultades externas y dificultades internas. Las dificultades o frenos externos al Evangelio se resumen en la palabra secularización. Que es una forma de pensar según la cual Dios no hace falta. Dios no viene al caso. Y en algunos discursos incluso, Dios es un estorbo y hay que deshacerse de él. Hay una secularización de tipo intelectual, que consiste básicamente en entronizar el conocimiento científico como el único lenguaje que tiene derecho a existir en público. Hay una secularización de orden social, que quiera recluir lo religioso al ámbito de las preferencias y gustos completamente privados y personales. Y hay también una secularización que es de orden, podríamos decir, más interno. Y en ese momento, pues estamos hablando de toda esa exclusión del lugar de Dios. La exclusión de los derechos de Dios, como algunos dicen, dentro del conjunto de nuestra vida humana y en el lenguaje. Y ahí es donde hay una cantidad de eufemismos con los cuales se quiere sacar a Dios del discernimiento ético. Tenemos que hablar ahora de las dificultades internas, es decir, situaciones que se están viviendo propiamente dentro de la iglesia. Y vamos a dividir este tema en dos. Lo que tiene que ver con agentes de pastoral, o sea, aquellas personas que están más comprometidas con la evangelización. Son particularmente, sobre todo, pues sacerdotes, religiosos, pero también muchos laicos. Porque vamos a ver que estos fenómenos se dan también en muchos laicos. Y el laico tiene un papel importantísimo en el presente y el futuro de la iglesia. Pero algunos de estos laicos presentan estos síntomas que vamos a comentar aquí. Y por eso, pues, hay que tenerlo presente. Entonces, hay una serie de dificultades que son internas y que tienen que ver con agentes de pastoral. Y hay otras que luego pondremos en la columna de la derecha, que están más diseminadas en el conjunto del pueblo de Dios. Bueno, básicamente yo encuentro unos cinco elementos. Estos cinco elementos, pues, están tomados de muy diversos y numerosos discursos, especialmente del Papa Benedicto y del Papa Francisco. Esta expresión es muy del Papa Benedicto, la hermenéutica de la ruptura. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que hubo un gran acontecimiento hace unos 50 años, que es el Concilio Vaticano II. Al tratar de ubicar qué es el Concilio Vaticano II en el conjunto de la historia de la iglesia, hay dos grandes corrientes. Una que se suele llamar hermenéutica de la ruptura y otra que es hermenéutica de la continuidad. La palabra hermenéutica quiere decir interpretación. Y, por lo tanto, cuando se dice hermenéutica de la ruptura, nos estamos refiriendo a aquellas personas que leen el acontecimiento del Vaticano II como una ruptura bastante radical dentro del conjunto de la historia de la iglesia. Otros, como el mismo Papa Ratzinger, ven la realización, la celebración del Concilio Vaticano II como un momento muy importante, pero un momento que no rompe ni con lo que venía antes, ni con lo que tiene que venir después. Entonces, hay esas dos posturas. Creemos que la hermenéutica de la ruptura es una gran dificultad actualmente. La hermenéutica de la ruptura tiene dos versiones. Una que podemos llamar la versión tradicionalista y otra que es la versión progresista. Para la versión tradicionalista, el Vaticano II supone perder el pasado. Es decir, el Vaticano II traicionó el pasado, desfiguró la iglesia y en algunos casos y en algunos lenguajes se quiere presentar simplemente como un manojo de herejías. Esa es un poco la tendencia tradicionalista, la tendencia lefebriana. El Vaticano II es una traición a la iglesia. Lo que era la iglesia se perdió. Ellos consideran, los que tienen esa versión de la hermenéutica de la ruptura, consideran que los puntos más graves en los que el Concilio Vaticano II se apartó de la gran tradición de la iglesia tienen que ver con el ecumenismo y con el lugar de la iglesia en el mundo. Con respecto al ecumenismo, el único ecumenismo en el que creen estos tradicionalistas es que los demás renuncien a todos sus errores y vengan a la casa de la verdad, que es la iglesia católica. La iglesia tiene toda la plenitud de la salvación, tiene toda la claridad sobre la verdad. El único ecumenismo en el que creen los tradicionalistas es que los demás se arrepientan, se confiesen y entren en la iglesia. Y resulta que el Vaticano II pues tomó una posición diferente porque en primer lugar el lenguaje es mucho menos agresivo, Juan XXIII se volvió famoso por su expresión hermanos separados y sobre todo porque hay una valoración positiva de algunos elementos de esos otros cristianos no católicos y eso fastidia muchísimo a los tradicionalistas, que se valore algo, cualquier cosa como positiva. En los que no son católicos ya se ve como una agresión al catolicismo. Entonces, en ese sentido, el Vaticano II pues es para ellos una gran traición. El modelo que esta gente, estos tradicionalistas suelen defender con respecto a la iglesia y la sociedad es un modelo típico de cristiandad en el cual la iglesia está muy presente en posición de líder, en posición de mando con respecto al gobierno civil. De modo que la iglesia tiene una posición completamente central en la sociedad y la sociedad misma hace una especie de traducción de los valores cristianos a los valores civiles. Ese es como el tipo de modelo de iglesia en el que ellos creen. Por consiguiente, la aconfesionalidad del Estado es una cosa inconcebible y es un retroceso. El Vaticano II, por otra parte, hizo mucho énfasis en la libertad de conciencia, en el tema de la libertad religiosa, e hizo también mucho énfasis en que la iglesia está dentro del mundo, en primer lugar, como compañía y como servidora. Ciertamente no servil, pero sí servidora. Y ese lenguaje fastidia mucho, fastidia mucho a los tradicionalistas porque la iglesia debería marcar, podría decirse desde arriba, debería marcar el tono de la sociedad. Es un tema complejo que no podemos desarrollar en este momento, pero quiero destacarlo es porque ahí están esos dos elementos dogmáticos de colisión entre la versión tradicionalista y la versión del Vaticano II. Por supuesto, también hay un factor que está ahí presente que es la liturgia. La solemnidad hierática de la liturgia tradicional y todos los tesoros de esa liturgia pues ciertamente se fueron por el desagüe y en la avalancha de actos de creatividad litúrgica del Vaticano después del Vaticano II indudablemente hubo muchos abusos. Unas interpretaciones muy superficiales y muy novedosas en el sentido pobre de la palabra. Es decir, sin ningún antecedente en lo que la Iglesia ha sido. Hubo muchos abusos de esa naturaleza. Entonces, pues todos conocemos el caso de las misas con Coca-Cola y con arepa o con galleta porque esta es la comida que es popular aquí y cosas de ese género. Entonces, claro, eso alimentó mucho a los tradicionalistas en su convicción de que el Vaticano II suponía la gran traición, la terrible traición. Por eso se habla de la ruptura, ¿no? El Vaticano II rompió con lo que la Iglesia era. Pero esta es sólo una versión de la ruptura, de la hermenéutica de la ruptura, la versión tradicionalista. En términos estadísticos, el tradicionalismo no es muy fuerte en muchas partes. Se cree que en un país como Francia, tal vez algo en Austria y en algunos otros sitios hay más o menos una cierta fuerza de esa versión tradicionalista, pero en muchos otros sitios el tema no existe. Si vamos a las estadísticas, en un país como Colombia, el número de lefebrianos o de tradicionalistas, yo estoy seguro que es mucho menor al 1%. Entonces, esa es una forma de ruptura, pero hay otra forma, hay otra hermenéutica de la ruptura que es la que se da en el progresismo. ¿Por qué también es una ruptura? Porque también ellos ven que el Vaticano II rompió con el pasado, pero mientras que eso es motivo de ira y de llanto para los tradicionalistas, para los progresistas en cambio es motivo de alegría, de aplauso y de buen presagio. Es decir, que se haya roto con ese pasado, que se haya roto con esa lógica de la cristiandad y que por fin aparezcan otros lenguajes mucho más horizontales es para ellos una buena noticia, pero una buena noticia que supone realmente una superación del pasado y una buena noticia que es el presagio de otro tipo de cambios que vendrán más adelante. Entonces, es interesante la manera como estos progresistas miran el futuro, porque para ellos el futuro está lleno de cosas que ellos quieren ya empezar a vivir. Parecen tener ya una gran certeza como que alguien les hubiera contado no sé, una revelación, un ángel, alguien les contó cómo va a ser la iglesia en el futuro y ellos ya quieren que llegue esa iglesia al futuro. Yo creo que hay un ejemplo sobre esto. En una diócesis de Colombia el obispo estaba haciendo visita, visita pastoral a las parroquias y en cierta parroquia pues había escándalo de un sacerdote que estaba amancebado y entonces pues el obispo hizo sus averiguaciones y por lo que él mismo observó parece que el caso era cierto. Entonces, pues se sienta con el padre y lo enfrenta y le dice bueno, pues ahí está acusación con respecto a usted y parece que esto es cierto y el cura pues no lo niega. Dice pues sí, sí, realmente sí, yo estoy en esa situación y le quiero contar una cosa que yo no le veo realmente ningún problema a eso, yo estoy seguro que esto la iglesia lo va a aprobar pero como en la iglesia todo es lento entonces la iglesia va a aprobar esto dentro de cincuenta o cien años y ya para ese entonces yo ya me he muerto. Entonces, como la iglesia sí lo va a aprobar pero cuando lo apruebe yo ya me morí entonces ya no me sirve a mí. Entonces, fíjese la certeza que este hombre tiene de que va a haber sacerdotes casados y no solo sacerdotes casados sino una cosa que es totalmente novedosa matrimonio de sacerdotes. Lo que ha tenido la iglesia y tiene en oriente es que hombres casados accedan al sacerdocio hombres casados que se ordenan sacerdotes pero este está pensando es en sacerdotes a los que se les va a permitir casarse y como eso va a suceder y el derecho canónico va a cambiar pues yo que me voy a esperar a que eso cambie entonces yo voy viviendo desde ya la iglesia del futuro. En el mismo estilo cuatro mujeres hace unos años esto ya sucedió fue en tiempos de Juan Pablo II si no me falla la memoria cuatro mujeres en Austria se hicieron ordenar sacerdotisas o bueno lo que ellas llamaron ordenación por supuesto ahí no hay sacramento pero ellas se hicieron ordenar y el argumento era mire sacerdotisas va a haber es decir ese es un asunto entonces pues nosotras sentimos el deber de ser pioneras de ir abriendo el camino esta semana pasada un sacerdote anglicano se casó con su novio entonces él se sabe que existe matrimonio pues matrimonio de hombre y mujer ha existido desde hace mucho tiempo entre los anglicanos pero se supone que el sacramento del matrimonio como tal no lo admite la iglesia anglicana por lo menos en la versión de Gran Bretaña porque en Estados Unidos los episcopalianos que es el mismo anglicanismo son otro cuento entonces este sacerdote anglicano tenía su novio hace mucho tiempo claramente pues una relación homosexual pública y entonces él decidió que no era suficiente tener su novio que eso había que sublimarlo había que exaltarlo y había que consagrarlo por medio del sacramento del matrimonio entonces celebró pues con gran video y con todo el matrimonio con su novio y el argumento es mire eso va a suceder es decir las cosas van para allá entonces ¿qué hacemos con esta hipocresía de estar deteniendo los plazos y eso qué sentido tiene las intervenciones del actual arzobispo de Canterbury sobre mujeres en el episcopado son exactamente en la misma línea ha habido unas ciertas resistencias una gran parte de los anglicanos no están de acuerdo con que haya mujeres en el episcopado toca llamarlas obispas entonces no están de acuerdo con las obispas pero la intervención del primado no es cualquiera es el primado de los anglicanos el arzobispo de Canterbury es mire eso va a llegar entonces lo que va a llegar que llegue adelantemos eso es muy progresista ¿no? el tener como esa certeza del futuro entonces la iglesia terminará cediendo más o menos la idea progresista es la iglesia terminará cediendo en control de natalidad en aborto en todo esto y esto se une con lo que vamos a plantear aquí de la discontinuidad teológica la discontinuidad teológica se refiere a como algunas personas que ustedes y yo hemos apreciado mucho lamentablemente entran en una ruptura con la enseñanza de la iglesia a nombre de un futuro que ellos creen haber visto muchas veces ese futuro lo quieren sustentar en el concilio Vaticano II usando la expresión el espíritu del concilio es decir el concilio no lo dijo porque no estaba maduro el tiempo ya el concilio quería eso pero no se podía en ese momento entonces pero ya ya hay la tendencia entonces ellos se presentan como los verdaderos visionarios los que si saben leer y parece que leen con tanta claridad que leen lo que no está yo tuve hace unos meses tuve todo un curso y perdón que me haga propaganda pues así descaradamente pero tuve todo un curso durante un retiro espiritual hicimos todo un recorrido que puede llamarse un curso sobre que dice exactamente el Vaticano II sobre la vida religiosa eso está disponible en internet están filmadas como estas conferencias están filmadas todas esas y miren nos fuimos texto por texto especialmente capítulo 6 de Lumen Gentium y el decreto perfecte caritatis casi me atrevo a decir párrafo por párrafo y la conclusión mía es que el documento más conservador del Vaticano II es perfecte caritatis no existe en el Vaticano II base alguna para ninguna intervención para ninguna interpretación quiero decir psicodélica o exótica lo que dice el Vaticano II sobre la vida religiosa es lo más tradicional probablemente todos los documentos conciliares pero muchas de estas personas dicen apoyarse en el Vaticano II como los textos no van en la línea de ellos entonces dicen bueno es que claro la letra no estaba madura en ese momento la gente no podía resistir eso fíjate fíjate la pretensión fíjate la arrogancia de ese lenguaje como quien dice esto todavía no se puede decir pero pero espere espere y ya llegará el momento en el que se pueda decir abiertamente todo lo que ahora está únicamente en el espíritu del Vaticano II entonces esos son los dos grandes ejemplos de hermenéutica de la ruptura para los lefebristas para los tradicionalistas el Vaticano II rompió con el pasado es terriblemente lamentable es la gran herejía de nuestro tiempo para los progresistas correcto el Vaticano II rompió con el pasado pero en buena hora y ese es el comienzo de la gran liberación porque por fin vamos a llegar a un evangelio más auténtico vamos a llegar a una expresión del evangelio mucho más cercana a la sencillez que quiso Jesús de Nazaret bueno esto evidentemente estas hermenéuticas de la ruptura crean unas dificultades sumamente serias en la unidad misma de la iglesia quienes piensan de esa manera pues nos van a crear unas dificultades muy grandes y las están creando unas dificultades muy grandes porque porque entonces para los lefebristas en general para los lefebristas la misa nuestra o es inválida la mayoría no dicen que sea inválida sino que es propiamente ilícita yo me acuerdo una persona de esta tendencia que me encontré una vez en Irlanda una señora muy culta ella y muy correcta no me puedo quejar de nada terminaba yo la celebración de la Eucaristía en una de las capillas de los dominicos allá en la capilla de San Martín de Porres y se acerca esta señora y con mucho respeto me dice bueno pues la la misa suya está bien ¿no? it's ok your mask is ok tu misa pues está bien ¿no? y entonces luego me pregunta pero pero usted conoce la verdadera misa o sea la misa suya es un poquito es decir como misa misa de niño ¿no? o sea cuando los niños se ponen a jugar ahí en una tablita y ahí dicen que con celebra entonces más o menos así me trató la señora your mask is ok but do you know the all right mask ¿no? la misa la que sí es correcta la que sí es como tiene que ser y la misa que es como tiene que ser es la tradicionalista entonces imagínate los problemas de de comunión que se crean que se crean en el momento en el que en el que una persona me está diciendo que que la misa mía la que yo celebro pues es es un poco un juego yo le veo su buena intención padre yo le reconozco su buena intención yo veo que usted pues sí hace lo que puede ¿no? es decir con ese trasto de misa que tiene usted hace lo que puede pero la misa verdadera es la otra esa sí es la misa verdadera entonces esto supone una grave dificultad para la evangelización grave grave dificultad pasemos al tema del modernismo el modernismo es la expresión que utiliza San Pío X en su encíclica famosa y para algunos y para algunos una terrible desgracia para los progresistas es la gran desgracia del siglo XX la encíclica Pachendi del papa Pío X que es canonizado San Pío X modernismo ¿qué es? modernismo es la pretensión de que la fe puede reexpresarse acuérdate lo que decíamos del lenguaje elástico que la fe puede reexpresarse siempre de otra manera de acuerdo con los conocimientos de la ciencia y el tenor de la sociedad en que se encuentra entonces si la ciencia por ejemplo me está diciendo que no se pueden multiplicar panes desde esa certeza que me da la ciencia yo vuelvo al texto del evangelio y saco una conclusión multiplicación de los panes no pudo haber como no hubo multiplicación de los panes entonces ¿qué hago con ese texto? pues a ese texto yo le tengo que quitar su ropaje mitológico su ropaje de fábula su ropaje de fantasía y tengo que llegar al verdadero mensaje entonces el modernismo es una especie de concordismo cientificista es una especie de perpetua adaptación a lo que la gente está dispuesta a aceptar en nuestra época si nuestra gente no está dispuesta a aceptar milagros pues no hubo milagros entonces lo que hay que hacer la tarea del exégeta sería lo que propuso un poco Rudolf Pullman la desmitologización del Nuevo Testamento de la Biblia entera y desmitologizar la Biblia sería quitarle todo aquello que resulta fastidioso a los oídos de nuestro tiempo a veces por causa de la ciencia pero no siempre por causa de concordismo cientificista también por otras razones por ejemplo porque porque va en contra de tendencias muy firmes de nuestra época como en nuestra época por ejemplo hay una gran una gran corriente que habla de la igualdad de derechos y de obligaciones entre el hombre y la mujer entonces pues que vamos a hacer con ese texto de Efesios donde se dice que las mujeres se sometan a los maridos no 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 por Dios ese texto ese texto eso no es bíblico es decir en realidad ahí no hablaba San Pablo en realidad ahí no hablaba el espíritu en realidad ahí simplemente estaba hablando el condicionamiento cultural entonces a la Biblia hay que quitarle todo aquello que parezca sobrenatural y hay que quitarle todo aquello que choque con las preferencias culturales de nuestra época entonces hay que hacer una verdadera Biblia esa es la pretensión modernista y en la verdadera Biblia todo aquello que choca con nuestra mentalidad que está pues sellada por la ciencia y por ciertas preferencias culturales pues esa verdadera Biblia ¿en qué consiste? algunos españoles han utilizado este término que yo lo voy a repetir aquí es lo que se llamaría el buenismo es decir finalmente el mensaje del Nuevo Testamento sería seamos buenos sea bueno sea solidario sea buena persona sea justo pórtese bien pórtese bien sea correcto con la naturaleza sea correcto con las demás personas sea justo con usted mismo y ese es el mensaje de la Biblia y Jesús ¿quién es? pues Jesús es una persona que vivió eso intensamente y con mucha coherencia como se hizo fastidioso a los poderes de la época pues lo eliminaron pero su movimiento su causa su inspiración sigue y como sigue y como esa inspiración sigue pues esa es la resurrección la resurrección es que esa esa ese plan de Cristo ese deseo de Cristo esa causa por la que luchó Cristo nosotros también la tenemos entonces la resurrección ¿qué es? es la continuidad de la causa de Cristo y la causa de Cristo consiste en que en que seamos solidarios seamos justos compartamos seamos buenos es el buenismo entonces el modernismo lleva a un modo de evangelización que es un modo completamente horizontal lo único que interesa son las virtudes humanas por supuesto para ese buenismo la cruz estorba es decir la cruz no tiene nada que ver la cruz ¿qué es? pues la cruz es el accidente con el que se encuentra Cristo al final de su vida simplemente por el hecho de ser coherente en mantener unos principios eso es finalmente la cruz eso es lo que significa la cruz desde la perspectiva modernista desde la perspectiva modernista la mayor parte de las cosas que la iglesia tiene son simplemente remanentes culturales incluido el sacerdocio el sacerdocio es un remanente cultural de un sistema más o menos de castas entonces la desaparición del sacerdocio y la igualdad de todos es un presupuesto modernista un ejemplo típico es la enseñanza de los últimos años de este hombre llamado Hans Kühn entonces todo tiene que resolverse por democracia los obispos pues reúnase la gente y vote y el que salga pues ese quedó de obispo y el del papa pues debería ser un sufragio universal somos cerca de 1200 millones de personas digamos que esos 1200 millones somos unos 600 millones de adultos entonces que voten 600 millones de personas y el que salga de papa ese quedó de papa entonces ese es el estilo ese es el estilo por supuesto que pueden significar los votos religiosos dentro de esto pues realmente muy poco porque por ejemplo la obediencia la obediencia no puede significar nada nadie me puede a mí exigir nada que a mí no me parezca razonable es decir si ni la biblia me puede convencer ahora me va a convencer su merced no me convenció la biblia me va a convencer una provincial lo único que tiene que hacer el provincial o la provincial lo único que tiene que hacer el maestro general o el maestro de la orden es coordinar son coordinadores y los agentes de pastoral son animadores y coordinadores dentro de equipos horizontales de trabajo en los que las iniciativas se van abriendo paso como por sí mismas ese es el ese es el ideario ese es el imaginario en el que se mueve el modernismo esto está muy metido muy muy metido en muchas en muchas personas simplemente porque lo respiran lo beben del ambiente en el que están desde muy pronto en su infancia en su juventud se han acostumbrado a ese tipo de igualitarismo y entonces lo que la iglesia presenta como institución apostólica a ellos les parece que es simplemente un atavismo y es una imposición que es abusiva esa es una gran dificultad luego no en la charla siguiente porque en la charla siguiente tenemos que hablar de los problemas generalizados en el pueblo de Dios pero en la siguiente a esa tenemos que ir enfrentando este tipo de dificultades porque de eso es de lo que se trata de vencer en nosotros mismos con la gracia de Dios y de ayudar a vencer con esa misma gracia nuestros hermanos todo esto que está frenando la alegría del evangelio este es el tema que a mí más me duele la discontinuidad teológica resulta que muchísima gente que nosotros conocemos y que llena nuestras bibliotecas es gente que ha bebido en la hermenéutica de la ruptura sobre todo del lado progresista y que ha bebido en el modernismo entonces uno sabe que existe un hombre que escribió de una manera absolutamente deliciosa que se llama Anthony de Melo para mí es de los mejores escritores que yo haya conocido pero el tema es que el hombre no es cristiano es sacerdote pero no es cristiano y los libros de Anthony de Melo realmente no son una propuesta cristiana lo que él propone como como momento central de cambio en una vida es la iluminación y la iluminación realmente no tiene que ver con la gracia ni con la sangre de Cristo ni con la cruz ni con la iglesia entonces este es un problema muy serio porque resulta que una persona como Anthony de Melo ha sido leída y saboreada y degustada o sea cuántas comunidades organizaron su liturgia de la mañana con Anthony de Melo seguramente cientos y cientos de ellas entonces ese es ese es un problema la discontinuidad teológica no está mucho mejor es un poco mejor pero no está mucho mejor Carlos Valles que sigue difundiendo muchísimo el autor más vendido en este momento en ediciones paulinas es Anselm Green un monje benedictino alemán para el cual realmente la salvación está en el psicoanálisis él viene de la tradición psicoanalítica de Carl Jung y y Carl Jung básicamente lo que nos viene a decir es que una persona encuentra su estabilidad y su madurez y llega a ser funcional dentro de la sociedad en la medida en que está reconciliado y la reconciliación significa acoger todas las áreas de mi vida incluyendo literalmente mis demonios entonces cada persona tiene que reconciliarse o sea el pecado no hay que vencerlo hay que negociar con él al diablo no hay que expulsarlo hay que hay que negociar con él pero no hay que tener miedo a negociar con el diablo porque el diablo no existe o sea el diablo según ellos es una manera de hablar de las tendencias oscuras que uno tiene entonces lo que uno tiene que hacer es aprender a convivir con esas tendencias oscuras darle darle su lugar darle su derecho y su oportunidad a esas tendencias y de ese modo pues uno uno logra ser una persona madura estable equilibrada y funcional también en la sociedad bueno esto es lo que piense este es el pensamiento de Ansel Green y lo grave es que desde ese pensamiento entonces él lee los textos bíblicos entonces él hace una permanente lección divina con una elocuencia preciosa y además las traducciones son buenísimas con una elocuencia magnífica él hace lección divina pero la lección divina es siempre una lectura psicoanalítica desde la perspectiva de Jung de los distintos pasajes entonces por ejemplo el sacrificio de Abraham ¿qué es? el sacrificio de Abraham es el intento que siempre tiene mi pasado de matar mi futuro mi pasado es Abraham mi futuro es Isaac mi pasado quiere matar mi futuro entonces Abraham quiere matar a Isaac pero finalmente Isaac se impone Isaac logra sobrevivir entonces mi futuro es el que tiene que vencer sobre mi pasado ese tipo de cosas y ese autor es supremamente leído y degustado y prácticamente en cualquier lugar donde me han invitado a dar retiros espirituales especialmente de religiosas pues ahí tienen la colección completa de Ansel Green estuve ofreciendo un curso a las monjas del monasterio Madre de Dios en Incheon en Incheon no en Jenshen en Corea y allá tenían también los libros de Ansel Green es decir Ansel Green está realmente en todo el mundo resulta que es un autor que no es es un autor que no es eso se llama una discontinuidad teológica nombres muy venerables aunque una buena parte de su enseñanza moral es correcta hay unas rupturas muy serias entre Marciano Vidal y la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la moral en particular en lo que tiene que ver sobre el papel de el acto como tal Marciano Vidal disuelve completamente el acto dentro de lo que él llama actitud es interesante el enfoque pero es indudable que el hombre se va completamente a ese extremo entonces se llega a un punto en el que uno no sabe qué recomendar yo en este momento yo no me siento capaz de recomendar a nadie la moral de actitudes de Marciano Vidal y resulta que ese fue el libro que nosotros estudiamos José Ignacio González Faust estaba diciendo recientemente que la cruz en sí misma pues es el desenlace de una vida coherente en la lucha contra los pobres y el valor salvífico de la cruz pues como tal no tiene valor salvífico simplemente demuestra la coherencia en la lucha por los pobres eso es herejía esa no es la cruz eso no es lo que la Iglesia piensa sobre la cruz eso no es lo que dice la liturgia de la Iglesia Católica sobre la cruz pero ahí está este jesuita de más de 80 años regando su pensamiento hay discontinuidad teológica especialmente con otra de las estrellas del tiempo presente sí voy a hablar de Pagola Pagola es un desastre ¿por qué? porque Pagola toma todos aquellos elementos que le resultan fastidiosos al mundo presente entonces por ejemplo resulta fastidioso para la mentalidad científicista actual resulta fastidioso que uno le digan que Cristo fue concebido virginalmente ¿qué es eso? eso a mí me suena como a griegos como mundo antiguo como pura mitología entonces ahí sale Pagola al rescate a presentar unos párrafos gigantes más o menos diciendo que que no hay que tomarlo tan así tan así así que se diga pues concepción virginal como tal no la resurrección pues no es exactamente la resurrección no es exactamente la resurrección el departamento de doctrina de la conferencia episcopal española sacó una nota con respecto a la obra más conocida de Pagola que es Cristo una aproximación histórica de Pagola señalando una cantidad de cosas y básicamente lo que le señalan es mire usted reduce a Cristo a un profeta y de hecho el nombre que le da Pagola a Cristo es el profeta el profeta de Nazaret ese es el nombre que le da continuamente entonces estamos en un problema muy grave pero muy muy grave porque muchos de estos autores autores que hemos oído John Sobrino Leonardo Boff Pagola Marciano Vidal González Faust que ya lo mencioné Ansel Green entonces nuestras bibliotecas están llenas de libros que a lo sumo a lo sumo tienen unas cuantas ideas muy buenas y un lenguaje muy fluido pero que no corresponden a la fe de la iglesia entonces que sucede que nuestros frailes estudiantes dominicos de este convento se están formando en ese tipo de cosas y si luego sale un fraile y dice bueno pero es que lo de la presencia de Cristo en la Eucaristía pues tampoco hay que verlo de ese modo usted concéntrese simplemente en que Cristo está presente en su hermano y ahí donde la comunidad se reúne y donde la comunidad realmente se ama y es solidaria entonces ahí está Cristo pero es que la pregunta no era esa la pregunta es si Cristo está en la hostia consagrada sí o no pues así estar como estar que se diga estar bruto como estar entonces hace poco nuestra comunidad tuvo que pedirle a un fraile que se retirara porque realmente él no creía en la presencia de Cristo en la Eucaristía y entonces tuvimos una adoración al Santísimo y el hombre estaba ahí y luego le pregunta al Padre Maestro porque ese fue un tema muy complicado y le pregunta al Padre Maestro bueno y usted acaba de salir de ese momento de adoración eucarística ¿qué es eso para usted? no ese es un momento en el que nosotros nos encontramos como comunidad y nos descubrimos uno y celebramos la unidad de la comunidad bueno pero ¿y Cristo qué? no pues ahí se pone ¿no? el copón y si se quita el copón pues no pasa nada no pasa nada es decir finalmente finalmente no hay fe esa es la el resumen es no hay fe esto tiene repercusiones gravísimas en muchos términos nosotros hemos tenido pérdidas de varios sacerdotes jóvenes en estos últimos años ¿por qué yo ahora en esta época de mi vida al predicar señalo autores específicos y problemas específicos porque es que yo he visto que antes de que termine de destruirse la casa de Dios tenemos que conocer por lo menos en donde estaban los problemas es que yo he tenido como priori en Chiquinquirá yo tuve frailes a los que yo veía metidos en esta discontinuidad teológica hermenéutica de la ruptura estos no son estos no son apuntes sobre un tablero esto no es tinta sobre un papel estas son vidas estas son vidas que se están perdiendo estas son vocaciones que se están perdiendo si una persona no tiene fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía entonces ¿qué predica frente a la gente? la respuesta es no pues la gente no está preparada el famoso progresismo ay como me duele no la gente no está preparada todavía para ver eso no uno tiene que sostener la caña uno tiene que sostener la caña uno tiene que seguirles diciendo que Cristo y si hay que hacer la procesión de corpus pues yo salgo ahí con la hostia ¿no? pero no creen no creen en eso por supuesto la persona que no cree en la presencia de Cristo en la Eucaristía tampoco cree en su propio sacerdocio porque la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio están completamente unidas eso significa que si no se cree que en la Eucaristía realmente sucede algo que es absolutamente único tampoco se ve la necesidad del sacerdocio entonces tampoco se cree en el sacramento del orden y si no se cree en el sacramento del orden ¿por qué tengo yo que llevar una vida distinta a la de los demás? si yo quiero tener novia o novio o hijos al fin y al cabo hombre soy ¿cuál es el problema? ¿cuál es la satanización del sexo? entonces ya vienen las justificaciones ¿por qué se sataniza la sexualidad? esos son prejuicios medievales esos son taras que vienen del maniqueísmo nosotros tenemos que liberarnos de eso ¿por qué? porque cuando se daña la fe se daña la moral si yo no creo verdaderamente lo que me enseña la iglesia cuando me está diciendo el contenido de la fe tampoco creo ni acepto lo que me dice la iglesia cuando me cuenta cómo debo vivir esto es gravísimo y esto está pasando en una cantidad religiosas yo lo he visto también en religiosas son más discretas por supuesto lo del sacerdote se nota más porque su posición es un poco más visible pero yo lo he visto también en religiosas durante un tiempo no sé en qué acabó esa historia porque luego trasladaron a la hermana y perdimos contacto pero una hermana me decía yo realmente no le veo ningún sentido a eso a mí me parece que hay que estar hay que estar en la oración porque si no yo ¿qué hago en ese tiempo? más o menos ese era el argumento de ella si no yo ¿qué hago a esas horas? para dedicarme a resolver sudokus a esas horas pues tampoco entonces no yo estoy ahí un rato con las hermanas y procuro llevar la fiesta en paz pero ella no cree realmente no cree en eso ni le ve sentido a eso por eso decía el Papa Benedicto al inaugurar el año de la fe este no es un tiempo solamente de celebración es que nos damos cuenta que la fe no se puede tomar por descontada no se puede tomar por descontado que porque una persona tomó hábito ya tiene fe o porque una persona se para y se reviste a decir la misa ya tiene fe no a veces no hay esa fe y esto es gravísimo y yo les digo una cosa para salir de esto no se necesitan años se necesitan décadas es decir de aquí a que lleguen nuevamente buenas obras de teología y de espiritualidad y de moral y de liturgia nuestras bibliotecas van a pasar décadas décadas es decir yo en este momento cercano a mis 50 años de edad yo tengo que ver con tristeza que lo más posible es que yo me muera sin que yo vea que en una biblioteca como la biblioteca de mi convento abunda más la literatura sana que otra literatura yo no niego que hay una utilidad en comprar ciertas obras de teología pero la inmensa mayoría de lo que se está comprando no sirve no sirve y tenemos graves problemas de formación y luego esos graves problemas de formación se expresan en escándalos de sacerdotes en retiros de sacerdotes en problemas en la predicación en problemas en la confesión todavía no podemos decir que ya hemos dado la vuelta y que ya empezamos a tomar el buen rumbo yo no estoy convencido de eso no hay que ser pesimistas pero creo que tampoco hay que ser ilusos he aquí una de las causas principales la ausencia de la cruz lo decíamos en una de las homilías de estos días la cruz desaparece la cruz desaparece fíjate que esto es muy coherente con lo que decíamos del modernismo el modernismo en términos dogmáticos produce una predicación que es buenista acuérdate que es el buenismo es reducir el cristianismo a seamos buenas personas hombre portate bien hombre portate bien no le hagas daño a nadie eso es el cristianismo el cristianismo es ese comparta 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 lo que tiene sea buena persona no se deje llenar de rencor es decir más o menos un paulo coello con una señal de la cruz ese es el cristianismo no es decir sea más o menos inteligente sea más o menos buena persona y ya con eso está por supuesto la cruz no tiene nada que ver ahí la cruz de cristo se elimina incluso de las imágenes litúrgicas entonces ahí vino una oleada eso ya está pasando gracias a dios una oleada de capillas en las cuales no había crucificado porque para que la cruz presentemos es al resucitado presentemos al resucitado entonces la cruz desapareció desde el punto de vista litúrgico pero lo más grave no es eso lo más grave es que desapareció de la predicación y aquella capacidad de inmolación y aquella capacidad de generosidad de la que habla de la cruz desaparece y por tanto el heroísmo y por tanto en términos de obediencia tanto para los diocesanos como para nosotros la vida se vuelve imposible porque es radicalmente imposible manejar una comunidad donde no esté clara la primacía de la cruz no la cruz por supuesto como una desgracia no la cruz como un pretexto de dominación sino la cruz como expresión sublime máxima del amor de dios si eso no está claro es imposible manejar una comunidad y por eso que está sucediendo por ejemplo en muchas comunidades incluyendo a mi parecer la orden dominicana en muchos países que entonces ¿cuál es el ideal de superior? el superior es el que no nos moleste el superior es el que no entre en conflicto con nosotros el que no nos exija el que nos entienda el que sepa llevar a todos el que esté llevando a todos cada uno tiene bueno este padre le gusta rezar mucho el otro si no reza nunca pero bueno cada uno cada uno con lo suyo ese es el superior cuando desaparece la cruz de una comunidad religiosa cuando desaparece la primacía de la cruz de una comunidad religiosa el único superior que es bien recibido es el superior que no manda es el superior que únicamente anima y coordina eso es lo único que tiene que hacer pero otros verbos yo sé que el superior tiene que animar por supuesto santo domingo de guzmán gozaba del don del consuelo para sus hermanos claro el superior tiene que animar el superior tiene que coordinar pero también el superior tiene que exigir y esto va a sonar políticamente muy antipático políticamente incorrecto el superior tiene que mandar también tiene que hacer eso también tiene que mandar y un superior que no manda produce lo que hemos visto en muchas dióceses sacerdotes dando escándalo por años y años pero como no se trata de un problema de pederastia el obispo no interviene entonces se está maltratando al pueblo de Dios se están despedazando lo que dijo Ezequiel de los malos pastores que se alimentan de las ovejas se está despedazando al pueblo de Dios y el obispo no interviene ¿por qué? porque él tiene conciencia de que lo pusieron en ese cargo para que llevara la fiesta en paz para que no se metiera mucho y porque él no se siente capaz de exigir no se siente capaz de mandar y resulta que sí hay que mandar y mandar significa a veces contradecir la voluntad de una persona incluso una persona tan abierta por utilizar esa expresión y nadie va a decir que es de derechas como Timothy Ratcliffe él decía expresamente en la obediencia tiene que haber mucho diálogo claro tiene que haber mucha comunicación pero hay un momento dado en que también si después de agotados todos los diálogos y recursos tú finalmente dices que no y el superior dice que sí pues o eres tú o es el superior punto y hay un momento en el que el superior tratándose de cosas correctas obviamente no estamos hablando aquí de ordenar cosas que son pecado tratándose de cosas correctas el superior tiene que intervenir tiene que mandar pero estamos escogiendo cada vez más superiores que simplemente animen y coordinen este último problema esta es la expresión carrierismo es una expresión importada del italiano que básicamente significa el hacer carrera ¿no? el hacer carrera quiere decir que si yo ya fui prior en este convento a mí no me pueden ahora degradar de aquí para otro más grande si yo ya fui rectora del colegio de la vereda Puente Perdido ya a mí ya no me pueden mandar para otra vereda a mí ya me tienen que mandar para pueblo y deje que yo sea rectora del colegio de pueblo y de ahí me tienen que mandar para la ciudad entonces se mira como una escalera y por supuesto ese es un problema muy grave porque las personas que tienen esas pretensiones son personas que van a causar una disociación muy grande y además va a suceder algo que yo le he oído en varias diócesis de aquí de este país de nuestro país de nuestra Colombia ¿sabe lo que dice la gente de algunos obispos? sabemos muy bien que este está por unos añitos ahí ¿sabe cómo nos llamamos nosotros? el trampolín porque aquí llega el obispo se apoya y salta ahí sí para la diócesis la que sí es la buena la de de veras el trampolín y la gente se siente muy maltratada por el carrierismo entonces estos son problemas internos estos son problemas que estamos viviendo en la iglesia problemas muy serios que estamos viviendo en la iglesia y problemas que están reclamando una verdadera conversión recordemos las varias veces sobre todo en la parte final en la que el Papa Francisco nos habla de la necesidad de esta conversión pastoral es la expresión que lo utiliza esto es conversión uno no puede seguir con la hermenéutica de la ruptura uno no puede seguir con el concordismo cientificista uno no puede seguir alimentándose de herejes uno no puede seguir omitiendo a la cruz uno no puede seguir haciendo carrera eclesiástica si uno sigue en esto uno sigue destruyendo el pueblo de Dios y luego nos preguntamos ¿por qué la evangelización va tan despacio? y la respuesta tendría que ser con toda esta suma de pecados antes anda antes anda bueno ahí vamos llegando tenemos que comentar un poquito el diagnóstico del pueblo de Dios en nuestra siguiente predicación donde van a aparecer otros problemas problemas como la nueva era como el ateísmo práctico como la religión de supermercado son los problemas que van a aparecer ahí y después de ese recorrido pues vamos a empezar a comentar qué puertas parece que tenemos porque evidentemente según decía mi abuelo Dios no se ha muerto ni está enfermo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre con los hijos de los hijos amén 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 amén